Contra Mercurio y ve un aviso que decía Se necesitan personas de 80, 90 años Estoy loco, que diablo, que no me convencía de 80, 90 años Tú a contar de hoy día vas a ser un agente topo, un espía A mí me está contratando una hija Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando Entonces tú vas a ser mis ojos Todo me sirve, los baños tan asquerosos Que la enfermera, cachuchazo, diez cobazos, todo me lo informa Informe hoy miércoles 29 Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres incluyéndome Todas las señoras me parecen iguales Pero no estás fiel Es viudo, dice Sergio Pero enamorada de él A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio Y no se lo dieron Ahí no, ni acá Llore, llore Eso le va a servir, llore nomás Me quiere mucho, poquito, nada Me quiere mucho Esta linda la encomienda Mándame un mensaje de voz Por WhatsApp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!